A veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, con muchas personas y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes. Sí, como no hablo yo de corrido, y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red que se conoce como TikTok. Entonces ya voy a estar en TikTok y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. La gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Así empezamos con el TikTok. ¡Tik Tok! Muy bien.